qué tal cómo están en esta oportunidad les voy a enseñar o vamos a aprender a cómo activar correctamente una cuenta de tu nuevo socio no lo primero que hacemos es entrar a nuestro aplicativo de libertad financiera le damos a aceptar una vez que vamos a aceptar nosotros vamos a oficina virtual le damos a ya quiero iniciar muy bien porque me sale esta notificación me sale porque la persona que yo le invite ya me hizo el depósito y yo tengo que aceptarlo es lo primero que tenemos que hacer es darle ok y aquí automáticamente te sale no la de sus datos de la persona en este caso dan teller su correo es vestir perú 1 arroba gmail.com su número de teléfono él me pagó por ya pe entonces recuerden que este vídeo es nada más un vídeo explicativo un vídeo de prueba donde ustedes les enseño cómo subir la evidencia vamos a ver la evidencia en un anterior vídeo había explicado que esta imagen solamente se estaba utilizando como una prueba entonces esta es la evidencia de pago no obviamente ustedes van a subir evidencias reales no van a subir cualquier imagen entonces vemos y vemos que todo está correcto le vamos a dar atrás y le vamos a dar en activar le dan activar y le van a dar en aceptar depósito yo no voy a aceptar porque recuerden que es una imagen que no es una evidencia de pago no entonces usted lo que van a hacer es lo siguiente nada más darle activar y listo la persona ya se activó la cuenta de la persona ya está activo le toman una captura de pantalla y le envían a su whatsapp explicándole que su cuenta ha sido activado es así como se realiza la activación de cuenta ahora si la persona envió otro tipo de imagen que no es lo correcto lo que ustedes van a hacer es darle rechazar qué va a hacer darle rechazar no aquí si lo voy a rechazar el documento entonces operación exitosa aceptar listo entonces la persona automáticamente en la rebota a la segunda vez que la persona hace y envía la misma imagen se va a eliminar automáticamente del sistema es así como se hace la activación de cuenta